Música Y muy buenas a todos chicos, soy Axel y estamos aquí de vuelta con Call of Duty Model Warfare 3 Y hace mucho tiempo que no lo subo al canal, pero bueno, estamos aquí duelo por equipos Dome Y bueno, vamos a ver como, que tal nos sale la partida, más seguro como una mierda como siempre Pero bueno, aquí está mi mapa favorito, imagino que muchos, también hay muchos de vosotros, imagino No sé si coger la Scarele o la esta Vale, vamos a banquear con esta, venga, me la voy a jugar mucho, mucho, mucho Porque esta arma sin mejorar no es que sea muy buena, ni tampoco así ya es muy buena, así que imaginaros, tío Vale, voy a cambiar de arma, dándate con cuidadito A ver nadie por aquí, todo Vale, bien, 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 poco a poquito Poco a poquito, poco a poco, Axel A ver, a ver si hago una cross de map Te puedes quitar Chaval, como dice, he hecho una cross de map, chaval Vamos a tirar esto por ahí Vale, bien Perfectito Vale, perfectito Wow Con cuidaditito Ah, no, tío, me cago en todo 5-1 Vamos, sigamos Vale, no hay uno por aquí Oh, chaval, tú no te mueras, eh Vamos a tirar esto por aquí A ver si a los compañeros Les puede ser una pequeña ayuda Vale, hay un tío por ahí Vale, si no me ven, no muero Recarga, chaval, recarga Ay, tío, no hago tiempo No pasa nada ¿Cuánto voy? 9-2 Mmm, bueno Aquí sí voy a poner esto por aquí R-2 Uf, chaval Vale, perfecto Poquito a poquito Vale Muy bien La cuchilla, creo A ver, ¿cuánto voy? Uy, 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 uy A ver, aquí me tengo que esconder yo Ah, no, 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 no A ver, eso era para el UAV de respuesta Una cross de map Ahí, top Chuchuli ¡Toma! Perdón Bueno, a cross de map no del todo Pero bueno Yo estoy contento Dejadme con mi ilusión A ver, perfecto Al final no iba del todo mal este arma, ¿eh? Toma asistencia, chaval Vaya asistencia que me he llevado, ¿eh? Vale, bien He muerto O sea, ahí llegó bien 16-4 No está nada mal, la verdad, ¿eh? No está nada mal Mirad Esto era un enemigo, ¿sabes? Me cruzo con él sin Sin darme cuenta, ¿sabes? ¡Mierda, tío! No sé qué he hecho, tío A ver, no pasa nada Aquí la he liado La he liado La he liado No pasa nada Toma, chaval Tú te mueres Ay, chaval, casi 18-6 Sí, vale 18-6 No está mal, ¿eh? Oh, se va el host No me jodas Bueno, no pasa nada A ver, esto va a volver No os preocupes Esto vuelve Vale, bien, perfecto Yo me tengo que pirar Porque esto me va a petar En la puta cara ¿Por qué cambio de arma, tío? Vale, perfecto Vale, mamá No pasa nada 19-7 19-7, chaval Madre mía Qué partida, chaval Ahora me doy cuenta Madre mía Después de... Después de mucho tiempo Sin estar en este juego Mua 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 Y yo diciendo Voy a manquear todo Este arma no es del todo bueno Tampoco he estado mal la partida, ¿eh? Así que nada, chicos Mejor jugador de duelo por equipos Desafío superado Mua 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 Así que nada, chicos Espero que os haya gustado No me deseen darle a like Comentar a suscribiros Y... Un besazo a todos Mua Y... A manquear, chicos Porque así, ¿ves? Puedo jugar mejor Jaja Venga, hasta luego, chicos Un saludo a todos Y ya Saludos Chao, chao Chao